de repente uno se encuentra con problemas y una vez quisiera arreglarlo escarando a la gente pero lo mejor es amarles y perdonarles lo mejor que podemos hacer es Dios me vas a llorar me vas a enseñar el camino que debo seguir y saber perdonar a veces he llorado tanto que más ya no aguanto pero entiendo que después del proceso viene la bendición te siento tan cerca de mí sé muy bien que me amas seguro estoy que me amas suspiro tan fuerte por ti que me salen lágrimas se queda la vida porque ella está bien no me quiere ver sufrir te siento tan cerca de mí lo primero que conocí en Jesús fue su amor ese mundo que por amor es perdonó y por amor nosotros tenemos que perdonar ese amor que nos da algo especial para amar al que no nos ama Dios me vas a ayudar me vas a enseñar el camino que debo seguir y saber perdonar a veces he llorado tanto que más ya no aguanto pero entiendo que después del proceso viene la bendición te siento tan cerca de mí sé muy bien que me amas seguro estoy que me amas suspiro tan fuerte por ti que me salen lágrimas se queda la vida porque ella está bien no me quiere ver sufrir te siento tan cerca de mí te siento tan cerca de mí sé muy bien que me amas seguro estoy que me amas suspiro tan fuerte por ti que me salen lágrimas se queda la vida porque ella está bien no me quiere ver sufrir sé que da la vida porque ella está bien no me quiere ver sufrir gracias a Dios muchas gracias nos abrazamos de ti te consolamos en ti pero no te quedas sin Dios gracias a Dios